¿Qué significa el bosque para los pueblos cariños? El bosque para ellos es su casa, su hábitat, donde viven, donde se refugian. Entonces nosotros como indígenas queremos superar, cuidar nuestro bosque, eso es lo que queremos nosotros. Más el bosque para los pueblos cariños, su las vitos de la muerte, donde se refugian. Muy bien, 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 bien. Música Cuando FAO vino para acá, comenzó a consultar a las comunidades indígenas Para que llegara a toda esta parte del asesoramiento, lo que llevan hasta estos momentos FAO ha llevado lo que quieren los indígenas Y de verdad que ellos esperan que los mismos indígenas decidan ¿Cuál es la aspiración nuestra como proyecto? Diversificar esos conucos y que ellos puedan, digamos, incorporar otros productos Que fortalecerán su dieta, ayudarán a mejorar su calidad y sus condiciones de vida Y además de eso, les permitirá también tener elementos para diversificar también Sus productos que puedan salir al mercado Música Deberíamos solicitar al Estado o el Gobierno para que nos otorguen un espacio para nosotros Trabajar a nuestra manera Que no vaya destruyendo nuestro ambiente Nuestros ríos, nuestros sitios de pesca, sitios de cacería Sitios donde nosotros tenemos frutales De este proyecto le dijimos, bueno, vamos a hacer nuestra manera Pues que sea sustentable Y aparte de eso que vamos a sembrar y vamos a estructurar estos conucos Para hacer, para el día mañana Música Aquí nos organizamos Salió iniciativa con la crisis que nos atacó hace 5 o 6 años atrás, en 2016 Entonces ahí estuvimos analizando, evaluando Hicimos especie de un diagnóstico de la comunidad para organizarnos Bueno, algunos nos querían, pero después fue que ellos Nosotros hablamos con ellos, que era muy bueno Como nosotros somos de una comunidad necesitada Eso es bueno para ayudar a uno Entonces ahí fue que ellos se alegraron Pues sí, van a participar todos Música Y anteriormente dicen, no, porque los indios quieren mucha tierra Si los indios no siembran, no trabajan Nosotros trabajamos, pero no destruimos nuestra hábitat Y vivimos, dejamos que crezca esta planta Y volvemos otra vez en 10 años Pero vivimos sin destruir nuestra hábitat Buenas tardes Nos encontramos en la sede de la empresa De Propiedad Social Directa Comunal Tucupú, acá en Tumeremo Municipio de Sifontes, en el Estado de Bolívar Un espacio importantísimo, pues representa Parte de los logros que se han obtenido En el proyecto de ordenación forestal sustentable Y conservación de bosques en la perspectiva ecosocial Esta es la concreción, podemos decirlo así De una política pública Que está llevada a la práctica En el haberle otorgado Un territorio, una concesión forestal De 6.487.2 hectáreas A la empresa de propiedad social directa Comunal Tucupú Que es la expresión organizada De las comunidades indígenas De las 12 comunidades indígenas Cariñas del sector 9 De la Reserva Forestal y Mataca Si, tengo un programa de radio Se llama La Voz Cariña Se verá todo lo que se está haciendo En la empresa Tucupú Y aparte de eso, todo lo que se entrega Los materiales para las hermanas indígenas Cómo va a mejorar la calidad de vida De las hermanas indígenas También todo se va a saber por el medio de ese radio Sifonteña 104.5 La emisora de la cordialidad Te invita a escuchar La Voz Cariña Un programa para conectarse con nuestras raíces Y abordar los temas más importantes De las comunidades indígenas De la Reserva Forestal y Mataca Bienvenido a La Voz Cariña Entonces, bueno, profe Gracias por su presencia aquí en este programa Saludos municipios y fontes A nuestra capitana general Cecilia Rivas Gracias Al consejo de capitanes A los capitanes de todas y cada una de las comunidades Que desde 2016 han venido trabajando A partir de lo que es la política de consulta Previa, libre e informada Es un proyecto de los pueblos indígenas Que reivindica el papel de ellos Como preservadores, como cuidadores Como gente que está garantizando Que el bosque permanezca Y gracias a todos mis compañeros Compañeros de ustedes, profe Bienvenidos a este municipio Espero que vuelvan a venir para el próximo programa Estamos trabajando ahorita en lo que será El establecimiento de viveros en cada una de las comunidades De manera tal de que ellos puedan producir sus plantas Aprendan a producirlas Y luego a establecerlas Hay muchas cosas que ha hecho FAO con este proyecto de Tukupu Por lo menos ya tenemos viveros Varias comunidades indígenas Tenemos cafetal, tenemos la fortaleza Tenemos un pozo oscuro Nos falta una sola comunidad Para completar, tener 10 viveros En cada comunidad Las mujeres las que tienen el poder ahorita Aquí en las comunidades de Botanamo Porque yo creo Ellos tienen mucho participativo Les interesa Usted los llama Están ahí pues La fortaleza Ya estamos viendo a la capitana general en primera vez en historia como capitana general del sector bochinche y estamos contentos pues que siga llevándoles liderazgos a las comunidades y nos señala que es un ejemplo de inicio de liderazgos femeninas para las comunidades porque las mujeres también tienen la misma capacidad del hombre Como capitana general y aparte de que soy indígena me siento orgullosa de ser indígena yo creo que con todos nosotros en el equipo podemos rescatar esta reserva forestal de Imataca porque nosotros lo estamos haciendo no solamente para nosotros hermanos indígenas nosotros estamos criando la siembra todo lo que queremos trabajar a reserva forestal de Imataca es para la humanidad como indígena queremos superar cuidar nuestro bosque eso es lo que queremos nosotros y 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